¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el Centenario, en la ciudad de Mérida. Antes de mostrarles a los reptiles, vamos a dar un paseo en el trenecito, que es un clásico en la visita de este zoológico. Si vienes a este zoológico, este viaje en el trenecito es vital, ya que nos muestra gran parte de los animales que se encuentran en el Centenario, pasando por todas las atracciones principales y dando una muy buena vista del lugar. Aquí les dejo algunas tomas que pude captar mientras me encontraba en él. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, empiezo por mostrarles los reptiles que se encuentran en este lugar, que sé que es lo que les interesa. ¿Cómo no empezar con las tortugas mordedoras, que es el tema principal de este canal? En este zoológico tenemos dos. Tenemos una tortuga lagarto de un muy buen tamaño, vean, lo podemos observar. Tiene aproximadamente 40 centímetros de caparazón y una macroquelis teminky de aproximadamente unos 60 centímetros de caparazón. Empiezo por mostrarles algunos de los reptiles que tienen en este pequeño espacio. Tenemos una gran cantidad de serpientes, algunas tortugas, unos cuantos cocodrilos y uno que otro gecko. Desafortunadamente la mayoría de los reptiles que se encuentran aquí no tienen una etiqueta informativa o están escondidos, por lo que no puedo decirles con exactitud a qué especies nos encontramos. Les dejo algunas tomas sobre ellos. En la parte del exterior podemos observar los reptiles que se encuentran en el mundo. Podemos encontrar más tortugas, mojinas, pavos reales, orejas rojas y este increíble estanque que tiene al menos a 40 o 50 ejemplares de tortugas. Tenemos al cocodrilo moreleto. Este zoológico cuenta con dos ejemplares de muy buen tamaño y un cocodrilo de río. Lo podemos ver aquí de al menos 3 metros. Ahora les dejaré algunas tomas de los animales que más me llamaron la atención o que tuvieron un comportamiento bastante peculiar. Ya está. Aquí ha llegado el video amigos. Muchas gracias por ver el video. Denle like y suscríbanse. Tendremos muchas cosas nuevas en el canal próximamente. Éxito con sus ejemplares. Cambio y fuera.